Bueno, ahora mismo estoy en Naksaray, es un barrio que está en el Cuerno de Oro. Hemos venido aquí porque antes de marcharnos vamos a ir a cenar al restaurante de un amigo que hace comida tradicional turca, concretamente de Hatay, que está en el sureste de Turquía y que fue una de las ciudades que más quedó afectada por el terremoto del año pasado. Y he pensado que puede ser una buena oportunidad porque realmente nunca he probado la comida turca tradicional como tal y además puede ser bastante guay que lo veáis, así que bueno. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué tenemos por aquí Burak? Ahora tenemos mezes, punos. Esto es muammara, es pimiento con nueces. Es muy típico de Hatay y gallante. Es muy bien, es benajena con tahini. Tenemos ensalada de Zatar, Zatar es un tipo de oregano, oregano salvaje y se usa solamente el Hatay y gallante para hacer ensalada. Y tenemos al fin Qasir. Qasir es ensalada de bulgur. Esto es muy común en los hogares de Hatay porque es barato y está listo. ¿Eso qué es? Es como un castelo jaldrado de carne y especies y se usa la masa de la clave. Es buenísima que hay. Es bueno que está burak este. Especialmente Antakya ahora en el centro, en los tiempos del Imperio Otomano. Había muchas nacionalidades diferentes viviendo allí como árabes, turcos, kurdos, armenios, judíos. Por eso tenemos también una cultura muy grande y cocina una muy grande también. Y Chikofte está muy bueno, ¿eh? Con salsa de granada y aceite de oliva y ojo. Este a priori es uno de los Chikofte quizá más tradicionales. El Chikofte antes se hacía con carne cruda y estos Chikoftes están hechos con carne. Hay muy pocos sitios en Istambul donde aún se hagan el Chikofte con carne porque se tiene que tener unas condiciones higiénicas muy buenas para poder hacerlo bien. No sé, yo no lo he probado nunca. Yo siempre he probado el vegetariano que es el que se hace en todos los lados, pero... Tiene que estar fresco, diario. Por eso cocinamos un poco y sobre las nueve de la noche no tenemos más. Está mucho más jugoso. Está mucho más jugoso que el Chikofte normal. Me ve mucho más agradable. Bueno... De momento hemos hecho los entrantes. A mí lo que me ha gustado más ha sido la Mujánmara, pero porque me gusta bastante... Bueno, siempre es lo que más me gusta. El mutabado está muy bueno. El hummus también está muy bueno. El kísir este también está muy bueno. La ensalada de orégano es bastante curiosa. Lo que me está dando la sensación es que la cocina tradicional de Hatay se juega mucho con el contraste de dulce y salado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos podemos llevar un paquete, está marcando. Sí, yo empiezo a estar lleno. Se está muy agradable. Tenemos pollo alza, especialmente los clientes, también turcos y turistas, se aman porque es pollo, pero tiene un sabor muy, muy bueno. Se cocina durante dos horas. Otra comida es, puedo decir, Pasha Kebab, con pimientos y piñones. Y otra es, tenemos un kebab que se llama Aktenes Indisi. Aktenes Indisi es the pearl of Mediterranean. Parece muy bueno. Y dentro del pollo hay el arroz. Hay el arroz con almendras, pasas. Y piñones, ¿no? Sí, piñones. Pasas se usan mucho. Por ejemplo, tenemos un postre Künefe. Es muy importante, es muy típico en Hatay y también en Libano o Siria. Tenemos solamente dos chefs para Künefe. Tenemos otros chefs locales de Hatay para otras comidas. ¿Hacéis todo? Sí. La masa, la harina. Sí. De Künefe, sí. De Künefe, Kadayif y Beluría. Pero somos nuestra postre estrella. Yo creo que esto es lo que me gusta más de toda la comida turca. De verdad, lo encuentro. No entiendo cómo no se ha exportado a todos los países del mundo. De verdad. Vale, vale. Buenito. Lo más importante del Aktenes Oflasi es trabajar con un muy buen producto. Desde la salsa de granada hasta los pistachos, pasando por la carne, todo lo compran a distribuidores locales. O como nos cuenta Burak, se hacen ellos mismos los ingredientes. Pero para tener un sabor como original de Hatay hay que usar ingredientes también originales. Y por eso producimos muchos ingredientes o compramos muchos ingredientes de Hatay, como aceite, pasta, etc. Granada es muy importante. Es de temporada. Por eso cada octubre compramos casi dos o tres tonos de granada. Es muy importante. Especialmente la salsa de granada es un producto muy especial. Tienes un poquito de salsa de muchas granadas, pero siempre tratamos de hacer el original 100% de salsa de granada. Si cuando has terminado la cena te has quedado con ganas de más, el restaurante también tiene una pequeña tienda de productos de Antakia. Estos productos sirven para mostrar Antakia al mundo, pero en el último año han tomado un papel importantísimo, ya que además también sirven para ayudar a las familias afectadas por el terremoto de Turquía del año 2023. Vendemos al menos 15 especias. Tenemos aceite de oliva, salsa de granada, pero son muy típicos. Tenemos, por ejemplo, salsa de sumac, salsa de uva un poco diferente o especia de pistacho, etc. Tenemos muchos ingredientes que vendemos y se producen en Hatay. El restaurante de Burak y su familia se ha volcado desde el inicio en ayudar a las personas de Antakia. Bueno, de verdad no pensamos sobre los efectos en nuestro restaurante porque tenemos muchos parientes o amigos viviendo allí. Todo, especialmente mi padre, estaba pensando era cómo podíamos ayudar a nuestra tierra. En Estambul no tuvimos efectos muy, de verdad, muy fuertes de terremoto en Hatay. Aún hoy hay muchos problemas en Antakia. Por eso tenemos una responsabilidad. Tenemos que presentar lo mejor que podemos hacerlo. Bueno, ahora hemos salido de aquí, del restaurante de Burak. He salido lleno, no, llenísimo. Es más tarde de lo que preveíamos y el avión se nos escapa. Está muy bueno, pero muy bueno. Así que yo creo que es uno de los mejores restaurantes en los que he estado de Estambul. Si estáis por aquí creo que vale mucho la pena pasarse porque vais a poder disfrutar de comida turca tradicional, de verdad. Y creo que con una calidad que difícilmente encontráis en otro sitio. Estambul no te. Más. Más. Vile. Gracias por ver el video.